Eso se llama Reflexiones del Tito y dice... ¡Vámonos! Se alteraron la cuenta, del hombre que tiene honor, no tiene la lengua suelta Aunque de años muy escasos, ya soy un cuaco espoleado Porque he vivido de todo, contra corriente nadado Me sostiene la esperanza, de vivir tiempos pasados Que tanto pesaba el viejo, que el agua dejó revuelta Que saque la cuenta en cabezas, que ha rodado hasta la fecha Presionaron a mi padre, sin medir las consecuencias Me he cobrado muchas cuentas, otras se las dejó adiós No he traicionado principios, que mi abuelo me inculcó Me ríe de la vieja escuela, que mi padre me enseñó Siempre al lado de mi gente, jamás por encima de ellos Aunque me encuentro en la sombra, hay quien cuida mi pellejo Compañeros de cadenas, hoy son parte de mi imperio Hoy quiero cantar más fuerte, que mi voz cruce fronteras Quiero decirle al mochomo, que su hijo nunca se quiebra El tiempo no se detiene, y no hay cadenas eternas